Aleluya, 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 el profeta en 625, 3625, 2625, Dios dijo, voy a echarle maldito sobre todos ustedes, voy a sacar todas las impurezas de ustedes, voy a hacer un nuevo corazón en ustedes, voy a sacar todos los ídolos de sus corazones, voy a ultramar agua pura sobre ustedes, y ya lo puedo decir, levantar la palabra de Dios es поним carts pura agua, Aleluya, 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 Jesús le dio a los Apóstoles el poder de curar todas las impurezas y las cosas satánicas de cada una de las personas. Lucas 9, versículo 22, Jesús le dio a sus Apóstoles el poder de curar todas las impurezas de nuestro cuerpo. Él les dio el poder de sanar enfermedades y predicar el Reino de Dios. Cuando estamos confundidos y no tenemos paz en nuestra mente es porque mal espíritu está echando en nosotros. Cuando nos odiamos y no podemos perdonar seguramente un espíritu humano está en nosotros. Cuando estamos metidos en droga o alcoholismo seguramente hay mal espíritu en nosotros. Cuando nosotros metamos en cualquier cosa que no sea la buena, la mejor, también hay mal espíritu. También suicidio, pena, dolor, también puede ser mal espíritu. Y les dio el poder a los dos Apóstoles eliminar sus mal espíritus. Y sanar a todos los enfermos. Y hablar sobre el Reino de Dios. Aleluya, 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 aleluya. magia, aleluya, aleluya. ¡Aleluya! 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 Jesús dijo en su primer discurso, perdonen y alablen a Dios. Cuando Jesús le estaba, después de su resurrección, ascendiendo al cielo, le dijo a sus apóstoles, cuando yo vaya aquí en el cielo, les pediré a Dios que el Espíritu Santo sea de ustedes. El Espíritu estará siempre ayudándolo a ustedes. ¡Aleluya! 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 En los Salmos 139, Si ustedes se están hundiendo en las aguas, el Espíritu Santo estará con ustedes. Si ustedes fueran hacia arriba del cielo, el Espíritu Santo estará con ustedes. Siempre estaremos ayudados con el Espíritu Santo. Jesús dice que hay que pedir a llorar para pedir al Espíritu Santo. Esa es una buena noticia de salvación. Lucas 11.9 Pidan y se les darán. Dios dijo de una orden que deberían pedir cómo orar. Pidan y se les darán. Pidan por el Espíritu Santo. Pidan por los dones del Espíritu Santo. Pidan el Espíritu Santo por ustedes y para 10.000 personas más. ¡Aleluya! 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 ¡Gloria de Dios! ¡Aleluya! 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 Después de estar en el seminario, el sacerdote me mandaron a la universidad. Y en ese momento, el Señor me pidió que regresara al menos una hora al día. Y nosotros todos los días estábamos rezando el rosario, dos horas de oración como comunidad. Y Dios me habló a mí que tenía que hablar una hora más diaria en oración personal. Seguramente muchos de ustedes hoy le están diciendo que aumenten una hora más de su oración personal cada día. Un año más o menos estuve orando de esa manera. Me encababa una hora, cerraba mis ojos y a las siete de la mañana oraba todos los días. Y un día oí una voz amorosa sobre ti. Pide y se te dará el Espíritu Santo. Una voz muy amorosa. Una voz muy dulce. Solo después de tres años entendí que era la palabra del Señor. Eso es lo que mencioné ahora, de lo de Luz 11, 9 al 13. Pidida y se les dará. Knock, y el cielo se le salirá. Los poderes del Espíritu Santo caerán solo a ustedes. Busquen y encontrarán. Seguramente tienen muchos problemas, busquen y se le dará la respuesta. Seguramente hay muchas familias en Chile con mucha determinada de ese problema, busquen y se le encontrarán. ¡Aleluya! 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 Para cada problema hay una solución de Dios. Tienen que seguir buscando. Tienen que seguir golpeando al Señor. Tienen que seguir preguntando. Al fin de su pereja, Señor dijo, pidan y se les dará. ¡Aleluya! Seguramente hay como mil personas acá. ¿Qué es lo que tengo a orar? Señor, al acuerdo de tus promesas, por favor enviar al Espíritu Santo para todas estas personas. Y seguramente voy a pedirle a otras personas que tengan el Espíritu Santo. El Señor está esperando a oír esa oración. Dios es Espíritu. Dios es Espíritu. No es Espíritu. Saúl, el Rey mató a millones. Pero nunca mató a 10.000. 10.000, 10.000, 10.000. ¿Por qué está escrito en la Biblia? Eso está escrito para ustedes. No tienen que matar a miles de personas, sino que rezar por muchas personas. Cuando ustedes rezan, no rezan solamente para ustedes. Sigan una persona alcohólica en su familia. Entonces, muchas veces nos rezamos para que esa persona salga al alcoholismo. Y entonces esa persona no mejor se va a mejorar. Si nosotros rezamos por más, es más agresionar. Entonces quiere decir que el diablo no ha salido de esa persona. So, when we pray for 10.000 or 20.000, the devil knows this number will go up, and he will have to go up for 30.000 or 30.000. The devil should be afraid of us. Ellos tendrían que estar asustados de nosotros. Then we pray for 10.000, 30.000, 30.000 people to be afraid of the Holy Spirit. We are destroying the kingdom of Satan. Entonces, nosotros cuando estamos rezando por 10.000, por 20.000, por esa cantidad de personas, el diablo nos toma miedo. Then he will go away from our family. Se va a ir fuera de nuestras familias. If we pray only for our family, there will be more power. We pray only for our families. If we pray only for our family, we pray only for our family. Aleluya! Go and all�� dialitos! Aleluya! Glory to God! accept that! Aleluya! Aleluya Jesús, dying on the cross, forgave his enemies. Aleluya Jesús ha traído 7 mensajes on the cross. Jesús dio 7 mensajes desde la cruz. Jesús, el primer mensaje fue, Padre, perdónanos como saben que hacen. Seguramente muchos de nosotros tenemos que perdonarnos porque llevamos tarde. Nosotros teníamos que ser flaco. Por eso no pudimos llegar antes. Perdónanos. Tenemos que perdonar a todas las personas que nos producen algún incomodidad. Si nosotros no perdonamos, el diablo nos va a manifestar en nuestra mente. Total and complete forgiveness has to be given to all. Ese perdón tiene que ser dado a todos. El ejemplo es Jesús. Él fue el ejemplo más grande del perdón. Él fue perseguido y colgado en la cruz. Aleluya 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 ¿O quieren guardar el cuido a alguna persona? ¡Aleluya! 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 Dos personas están recibiendo el poder oír un poco mejor. ¡Aleluya! 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 ¡Aplausos para ti!